Algunos hablan de 50, 60, 70, supuestamente hay más de 100 millones de canciones, solo hay algunos privilegiados que han conseguido ser the number one, no todos los artistas consiguen llegar, número uno en ventas de libros, número uno en casetes, número uno en YouTube, ellos tienen algo Nunca en una gira habían estado tantos números uno, prepárate para el viaje con la historia de la música Panorama The Number One Tour No matter how many times you do it, you do it again until it's right And always believe in yourself, and no matter who's around you that's being negative, or lifting negative energy at you, totally block it off, just whatever you believe you become I don't want to do it forever It's like aimb lasciار ¡No! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡No estoy feliz! ¡Vamos! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.